Hay que dar felicidades, Edgar felicidades, no tío ya no vas Hay que dar felicidades, Edgar felicidades Y por muchos más, no me vaya esto, así, así Disfruta del batería, ¿vale? Vale, hacemos un normal, ¿eh? Estamos aquí, María Marta y yo, en la calle María Marta y yo María Marta y yo María, Iván y yo, perdón Ole, ole Bueno, ya está